Bueno, 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 gracias a todos. Si podemos estar adelantando económicamente, podemos lograr infraestructura de carreteras, escuelas, pero si no gozamos de salud, realmente de poco vale. O sea que por eso este tema es tan importante en la discusión pública, no solamente de cada una elección, sino durante todo el año. Yo fui a ver varios proyectos de ley que empezaron con mi salud, pero ahora cubren a otros planes médicos. Pruebas de prevención como la mamografía, ¿no? ¿Qué debe ser? ¿Debe ocurrir? ¿Qué cosas hemos estado haciendo? Me parece que es importante las torres que hemos estado haciendo, el hospital pediátrico Nueva, la sala de emergencia, las clínicas oncológicas y dermatología, intenciones natal y pediátrico que hemos estado enfocados y nueva ala dental. Mi papá es dentista y me había dicho de fin de día hacía tiempo que hace falta un arreglo allí, ahora llevamos en el siglo XXI dichas facilidades. La labor que realiza el personal no solamente médico, sino todo el resto del personal del centro médico es de primera, es extraordinario. Pero se merecen los que elaboran allí y los que van a buscar servicios allí unas facilidades de primera también. En ese sentido lo que estamos buscando es hacer exactamente lo que estamos haciendo con las escuelas del siglo XXI, que hay una en cada uno de los municipios. Nuestro estimado es que la inversión va a ser de unos 250 millones de dólares para que tengan planta física, tecnología, equipo y mantenimiento. La pregunta que se tiene que hacer todo el mundo es ¿qué equipo tiene la experiencia, la madurez y la capacidad para enfrentar los retos que vienen por delante? Con eso su conciencia vota en ese lugar hoy. Muchas gracias. Aplausos